Y llegó, y en enero, Pachangelo Y vamos a bailar, del sexto volumen discográfico caballero Enero, Pachangelo Enero Nada detiene al enero, Pachangelo Nada detiene al enero, Pachangelo Y por vez que llueva, es mala pachanga Aunque caiga piedra, no le importa nada, nada Nada detiene al enero, Pachangelo Nada detiene al enero, Pachangelo Y por vez que llueva, es mala pachanga Bailando Pachanga, este ritmo acaba, acaba Nada detiene al enero, Pachangelo 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 Y luego, enero, Pachangelo Nada detiene al enero, Pachangelo Nada detiene al enero, Pachangelo Nada detiene al enero, Pachangelo No importa que llueva, es mala pachanga Aunque caiga piedra, no le importa nada, nada Nada detiene al enero, Pachangelo 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 Y eso es el enero, Pachangelo Y eso es el enero, Pachangelo Y eso es el enero, Pachangelo Y otra vez, Pachangelo Nada detiene al enero, Pachangelo Nada detiene al enero, Pachangelo Nada detiene al enero, Pachangelo Nada le pide al negro pachandero Es la cabeza y la sabrosura que vieron Es la cabeza y la sabrosura que vieron ¡Qué lindo, bueno, qué lindo! 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 ¡Qué lindo, bueno, qué lindo!